jueves 10 de octubre 11 de la mañana no pasó nada antes de que empiece el vídeo quiero pedirte por favor que suscribas al canal nos sigas en instagram en tiktok en facebook y también tenemos un canal de difusión en whatsapp y también todos los códigos de descuentos y promociones ahí los pasamos para que tú tengas toda la información así que por favor échame la mano no lo veas como un simple clic veo lo como que le estás haciendo un favor o un para un camarada y ese camarada somos nosotros ayúdanos bienvenidos a un capítulo más de mi vida es un desastre tenemos un huracán en este momento que es lunes 7 de octubre el huracán milton se ha identificado a huracán categoría 5 tiene vientos sostenidos con rachas de 250 kilómetros por hora lo que es bastante ahorita ya se activó un llamado a la población por si quieren evacuar la isla voluntariamente voluntariamente lo pueden hacer a partir de las 2 de la tarde los ferries van a ser totalmente gratis para todos aquellos que quieran evacuar la isla este vídeo es un poquito más o menos para que veas cuál es la situación de la isla y cómo se desarrolla una situación de este tipo en esos momentos no es con el afán de ser amarillisto ni nada sino que me gustaría que supieras cómo está la situación en la isla ahora dato curioso mira cómo está está bien tranquilo estoy un poquito lejos no tiene micrófono ni nada por el estilo lo que significa que no hay viento eso quiere decir que parecería que es la calma antes de la tormenta ahorita vamos a subir el drone para que veas cómo está el viento cómo está la playa si está nublado pero no hay nada de qué preocuparse hasta el momento es muy importante recalcar lo siguiente que esto es una situación que pasa pues constantemente en época de huracanes porque en eso estamos en época de huracanes en la isla de holborn se supone que el huracán milton va a pegar principalmente en mérida yucatán pero estamos muy cerca de esa zona lo que significa que vamos a tener un oleaje mayor y también mucha más agua de lo normal pero la recomendación siempre es que salgamos de la isla porque al ser una isla imagínate te voy a dar un ejemplo se supone que los niveles van por colores si está en tierra firme un nivel amarillo se supone que nosotros estamos en rojo allá ya están en amarillo entonces nos utilizamos en rojo también cabe aclarar muchas cosas una cuando hay la evacuación los costos van 100% por la gente y es cierto el gobierno pone refugios temporales en algunos lugares pero muchas veces no alcanzamos todos también se supone o se escucha yo no lo sé ayer por la noche se escuchaba que iba a pasar el huracán por el cuyo el cuyo está enfrente de nosotros lo que significa es que nos daría bastante agua y bastante lluvia muchas veces nos quedamos sin agua y sin luz por lo mismo es importante entender que si no nos vamos de la isla nos quedaríamos unos dos o tres días sin agua y sin comunicaciones entonces también hay que buscar la forma de que todos estemos bien todos como comunidad en este instante no hay nada de que preocuparnos aparentemente pero también hicieron un llamado a que todos los prestadores de servicios turísticos en lancha cierren sus reservaciones para evitar cualquier tipo de problema o de riesgo para el turismo tenemos huracán en la zona es huracán milton en este momento que viene siendo lunes 7 ya alcanzó categoría 4 no le va a tocar al estado de quintana roo hasta el momento pero pues mientras vamos a ver cómo está tanto el oleaje como el viento lo vamos a medir con este porque este es como el más confiable a la hora de sentir los movimientos del viento y también para divertirnos un poquito para salir un poquito de la rutina porque tiene un dato que no volamos y 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 saliendo, encontramos un airbnb en plena del Carmen, vamos a ir para allá, nos llegamos a todos, todo bien, pero si hay que mantener precauciones, porque si esta peligrosa la cosa, de la noche a la mañana se convirtió en categoría 5, hay que ser cuidados con las situaciones, ahora ya nos vamos porque requerimos salir ya, ya, cuando sea una situación así, tratan de no jugártela y vas cuando tienes familia, busca la manera de guardarte y que estés bien toda la gente está saliendo, lo que significa que si va a estar pesado, ¿por qué vienes? mira, ellos como siempre salvándonos, ¿qué onda? ¿qué pedo? ya está, ahí está el otro como te puedes dar cuenta, ya empezó a llover en plena del Carmen, ya salimos de la isla, ya estamos en un lugar aparentemente más seguro, ¿por qué más seguro? porque en la isla ya empezaba a haber estragos y empezó a subir un poquito la marea y empezó también a subir un poquito más el viento, ahorita estamos en plena del Carmen, pero también corremos toda la península de Yucatán, peligro, hay que tener mucho cuidado, voy a seguir intentando grabar y grabar y grabar todo lo que se pueda, siempre teniendo como este cuidado, pero es importante siempre mantener la calma y seguir todas las indicaciones del gobierno o de las autoridades correspondientes que tengan el conocimiento de estas situaciones. vamos a ver 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 vamos a ver